Hola, ¿qué pasa chavales? Bueno, deciros que este vídeo va a ser un poco especial porque no voy a pescar en sí Sino que os voy a enseñar cómo pescar lisas, mujoles, como aquí en la columna los llaman Con señuelos, principalmente con poppers Bueno, esta es una pesca muy divertida, muy activa Ya que normalmente los sitios donde hay lisas suelen picar Y bueno, espero que os guste Para esta pesca, como cualquier tipo de pesca, necesitaremos Una caña Un carrete Y el señuelo El carrete es un Shimano Aernos 2500 FA Bastante bueno y bastante bien en relación calidad-precio La caña La caña es una Renzo Valdieri Escogliera Rockfield Light Spinning Tiene una acción de 3 a 10 gramos Es una caña muy ligera Y muy divertida para sacar este tipo de peces Y el señuelo que hoy principalmente vamos a utilizar Es un Popper Storm Gomoku de 4 centímetros y 3 gramos de peso No penséis que las lisas van a atacar el Popper Haciendo spinning normal O sea, lanzando y recogiendo a tirones Ya que las lisas no es un pez No es un depredador Y entonces tendremos que estimularlas, claramente Vale, lo principal para esta pesca Es el señuelo y El mítico pan bimbo o pan de molde El más barato que haya, vamos Tampoco nos vamos a complicar la vida Lo que tendremos que hacer es Poner Un cachitos de pan Sobre la potera Un cachitos de pan sobre la potera Algo así Para más tarde Cebar la zona con pan bimbo Muy bien Ya que Así No desconfían de que haya Que haya un Popper de por medio No desconfían de que haya un Popper de por medio Claro Gracias por ver el Gracias por ver el video. Esta pesca puede llegar a ser muy entretenida, ya que muchas veces cuando las lisas están comiendo agresivamente en superficie, tardan muy poco en border nuestro cebo. Cuando finalmente enganchamos el pez debemos asegurarnos de que el freno esté un poco suelto, ya que al estar pescando con hilos bastante finos, entre un 0,20 y un 0,25 como mucho, en una de las carreras nos puede partir. Por lo que nos quedaríamos en señuelos. Debemos trabajar al pez con mucha paciencia y sin forzarlo, ya que sin la ayuda de una sacadera nos será muy difícil el hacernos con él, ya que no dejarán de luchar hasta el final. Música Un pepino en toda regla. Tras una larga lucha, que suele durar varios minutos, es importante la perfecta reanimación del pez, para así poder seguir pescando más veces. Si estamos reanimando al pez y vemos que este no responde, conviene soltarlo de esta manera, ya que así le entra gran cantidad de agua, muy rápidamente, en las agallas y esto ayudará a que se espabile más rápido. Música 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 Bueno chicos, pues hemos estado pescando con el popper y hemos cogido 4 o 5 lisas muy buenas y bueno, estos siguen atacando pero menos, parece como que se han dispersado un poco. Música Entonces como vemos que el popper funciona, vamos a probar otros señuelos, en este caso voy a probar este señuelo, un pequeño minnow de la marca Daiwa SC Shiner, y lo vamos a cambiar por el popper, a ver que tal. Música Música Bueno chicos, ya tenemos el señuelo, el nuevo señuelo montado, ya solo falta ponerle, ponerle un poquito de pan en las poteras, y adontar. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chavales, damos por finalizada la jornada de pesca. Espero que os haya gustado el video, que hayáis aprendido algo por lo menos. Como siempre, gracias por verlo. Si tenéis alguna duda dejármela por aquí abajo en los comentarios. Que siempre les respondo. Si queréis ver más videos de pesca de lisas, os dejaré por aquí algunos. Y eso ha sido todo chavales. Like, suscribiros si no lo estáis. Y buena pesca. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!